Hoy cumples un nuevo año y las copas se alzarán, festejan tu cumpleaños con dicha y felicidad. Ya comienza la fiesta, muy contento de sentir, sopla fuerte las venitas, de cumpleaños feliz. Primero el tirón de orejas y un regalo te dará, gran cariño te deja, tus amigos de verdad. Ya comienza la fiesta, muy contento de sentir, sopla fuerte las venitas, de cumpleaños feliz. Ya comienza la fiesta, muy contento de sentir, sopla fuerte las venitas, de cumpleaños feliz. Ya comienza la fiesta, muy contento de sentir, sopla fuerte las venitas, de cumpleaños feliz. ¡Chao chicos! ¡Vente poquito en poquito! ¡Que te pasa un partido bárbaro! ¡Chao hasta el próximo año! ¡Chao muchachos!